Son muchos años, increíble, ¿no? Pasó tan rápido y bueno, por suerte muy contentos y renovándonos, ¿no? Tratando de mantener siempre este prestigio Hotel Boutique de servicio especial, de calidez, de calidad de servicio, ¿no? De cuidado por el huésped, haciendo siempre algo un poquito más diferente y distinguido. Y lo estamos logrando porque hay mucho público que nos acompaña todos los años, a través de los años, ¿no? La verdad es que estamos felices de cumplir 10 años, siempre con el apoyo de ustedes también, con el apoyo de toda la gente de Punta del Este, de nuestros huéspedes que nos siguen eligiendo, estamos realmente felices. Bueno, son 10 años, no es poca cosa, ¿no? Porque yo le decía a él recién, me quiero llevar todo esto pero para casa. ¿Cabe la posibilidad de que uno tenga todas estas cosas lindas en su casa? Y me decía, no, tenés que tener 10 años de hotel para hacer esto. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, un placer que estén acá compartiendo con nosotros. La verdad que es un momento único, son 10 años, no es poca cosa. No, nos despertamos rezando todo el día para que el clima mejorara. Realmente queríamos también mostrar esta nueva terraza que tenemos y que todos puedan disfrutar de lo que es el hotel y de la esencia. Una nueva terraza divina que estamos felices de haberla podido lograr, ¿no? En estos años que no fueron fáciles estos últimos pero contentos. Adentro también renovamos todo el bistró, el bar y las habitaciones. Así que, bueno, manteniendo así siempre esa distinción, ¿no? Esa calidez. Vamos a estar ofreciendo un vino, un sabión blanc, bien sencillo, frutado y un espumante. Tengo olor a menta. Contame qué tiene esto. Menta albaca. Ah, no. Es una albaca. Sí, escúchame, no le pego. Pasan los años, pasan los años, señoras y señores, y yo no le pego a la albaca a la venta. Entonces, ¿estoy sintiendo olor a...? Albaca. Albaca. Albaca, albaca. Pero si tomo todo no puedo seguir trabajando. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá en el hotel? ¿Me alojo? Y yo diría que empieces con un agua saborizada, que fue lo que menos viste. ¡Ah, el agua saborizada! Si estaba acá, el agua saborizada. No, no, podés empezar por lo que gustes. Igual la idea hoy es relajarnos, probar todo lo que quieran probar. Inclusive nuestras delicatessen que tenemos ahí. La comida. La comida. Ya vamos para ahí también. Pero bueno, lo recibimos en la entrada nomás con ya, con todo lo que es las bebidas y bueno, a disfrutar, a relajarse y pasar un lindo momento para recibir también esta temporada que seguramente va a ser un éxito. Este hotel es un hotel con alma. Es el primer hotel boutique de Punta del Este y cumplimos 10 años como lo dije antes. Tenemos una excelente gastronomía. Nuestro chef es peruano, así que ya todos pueden imaginar cómo se come aquí. También tenemos una sala de eventos para aquellos que además de descansar también quieran pensar en hacer algún evento. Y por supuesto el servicio boutique que nos diferencia de todos. ¡Suscríbete al canal!